Asaba un paico, amanta, aguanta, no se niña de esas papas, pero se va a dar cuenta, Señor Jesucristo, donde son chicas, seguramente, María, Jesús, ya, mira mío el Señor, ya, el Señor Jesús, la re no se nos está fundando, la re no hay, en Kraje, el Señor Jesús, puede, ya, el Señor Jesús, que se llama Jesús, Pero el Señor Jesús va a estar en el pecado, y nos va a estar en el pecado. El Señor Jesús va a estar en el pecado, y nos va a estar en el pecado.